Hola, soy Diego Bustos. Bienvenidos a un programa especial de golf y el triunfo de Joaquín Niemann. No me doy cuenta de que ya voy a estar jugando el máster en abril y poder jugar en la cancha que siempre he soñado jugar desde chico. Me doy cuenta de que todo el trabajo que he hecho siempre va a pagar, así que a seguir trabajando para el futuro. Un campeonato que nos ha venido en ese sentido magnífico para poder ayudar e impulsar el desarrollo del golf en la región. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial de golf y el Latin America Amateur Championship. Me arriesgo a decir que un evento golpista de esta naturaleza y de esta calidad es la primera vez que se hace en Chile. Bueno, lo que va a vivir en el juego va a ser una experiencia inolvidable. De verdad que es una semana increíble. Jugar el máster es muy lindo, pero jugar ya estar ahí adentro con los mejores jugadores del mundo, con la cantidad de gente en esa cancha que es muy difícil, cambia un poquito la historia, pero yo creo que Joaquín lo va a hacer muy bien.